De buen momento para escuchar el comentario de Iluminada Muñoz. Buenas tardes amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. En este viernes donde nos hemos reído muchísimo, donde hemos podido compartir algunas anécdotas, hemos podido también contar con la presencia de nuestros compañeros y bueno, aunque faltó Abel y Lima, hemos celebrado, hemos comenzado a celebrar la vida de nuestra querida coordinadora Susana Gautreaux. Y en este viernes yo quiero comenzar mi comentario diciendo que estoy totalmente de acuerdo con que en tiempo de crisis se exige creatividad, se exige creatividad por parte del liderazgo de un país. Así que yo veo y valoro como positiva la iniciativa del presidente Luis Abinader a través de Inespre y de Propep, de vender estos combos en los supermercados a este precio módico. Todas las observaciones que se han hecho también de igual forma la valoro. Pero estoy totalmente de acuerdo con que debe de en estos momentos difíciles cualquier gobierno de turno ser creativo para dar este tipo de soluciones. Y por supuesto ir mejorando porque todos sabemos que cuando implementamos este tipo de medidas siempre pueden ajustarse pues algunos puntos para ser mejor. Ayer hablábamos de Pepe Goico, ¿verdad? Hablábamos acerca de esta sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo. Y hoy el Ministerio de Defensa dice que todavía no se ha conocido esta sentencia. De antemano yo no quiero hablar exactamente de manera distendida de este tema. Ya más adelante en la próxima semana veremos qué pasa con el tema, si muere o si se conoce esta sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Pero lo que sí yo quiero dejar claro es una cosa. Si se va a reintegrar a Pepe Goico, debe de reintegrarse ahora y a los 15 minutos debe de emitirse un decreto pensionándolo. Ya el presidente y todos han visto la reacción del pueblo, del pueblo dominicano, que no olvida. Ahora, los dominicanos sabemos todo lo que pasó en todo lo que estuvo involucrado el señor Pepe Goico. Ni una sola condena, pero varias acusaciones, ¿verdad? Entonces, ojalá, y este tema no muere el fin de semana, ojalá y se ventilen todos los detalles. Porque él renunció a su reintegro y le pagaron sus salarios. Entonces, si se le va a dar larga o continuidad a esto, porque ya él le mandó, ayer no había información de ese tipo, pero ya hoy él sí le mandó una carta al presidente. Pepe Goico le pide a Binader que lo reintegre al Ejército con el rango de general de brigada. Y yo no voy a decir que todo es un descaro, porque no quiero extenderme con este tema, porque este no es mi tema de hoy. Pero para ir adelantando, para la próxima semana, este señor le envía una carta al primer mandatario de la República. Y le pide que según esta sentencia, ¿verdad?, pues sea reintegrado por haber permanecido 18 años fuera del Ejército de la República Dominicana. Que por eso él debe de ser reintegrado a las Fuerzas Armadas. Entonces, con un rango de general de brigada. Yo aquí adelanto que si se va a reintegrar a Pepe Goico, porque así lo ordena o lo establece el Tribunal Superior Administrativo, debe de estar listo el decreto para pensionarlo a los cinco minutos. Porque el país no va a estar de acuerdo. El dominicano no olvidó lo de Baninter, lo de las estafas, la PPK, y yo no quiero seguir. No quiero seguir. Así que vamos a ver qué va a pasar con la novela de Pepe Goico. Que vuelve y vuelve Pepe Goico. Pepe Goico comenzó con todo esto desde el 1996, cuando yo era una muchachita. Estoy oyendo yo los temas de Pepe Goico. Las irregularidades en las que ha estado involucrado. Y las amenazas que ha hecho cuando ha estado él amenazado con una sentencia de algún tribunal. O cuando ha estado expuesto a condenarlo. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta novela que parece que no terminará nunca, de Pepe Goico. Que comenzó en el 1996. Mi tema en este viernes, donde hemos reído tanto, donde hemos disfrutado tanto, a Dios las gracias por la vida de Susana Gautreau. Y por estos siete años que ella ha estado acá en la Z101, brindándole su sabiduría, brindándole su dulzura. Una mujer brillante. Yo sé que este comentario mío no va a caer muy bien. O lo que queda de mi comentario no va a caer muy bien. Porque me voy a referir a estos enfrentamientos que han estado teniendo los amigos perremeístas. Desde diferentes tribunas. El señor Cedeño, diputado por la Romana, que es experto en hacer comentarios o ir siempre defendiendo causas que van en contra de la mayoría. O hacer este tipo de comentarios. Él estaba haciendo una anécdota en un programa sobre los príncipes y los privilegios. Y yo sé que la intención no fue, porque yo no voy a montarme en la ola ni a irme con la bola diciendo que Cedeño dijo que ellos son príncipes. Porque escuché bastante bien y completo el contexto de, sin embargo, sin embargo, a mí me gustaría saber cuándo nuestros diputados y senadores, los ministros andan ahí un poquito más quietos últimamente, van a volver a ser honorables de verdad. Yo crecí en mi pueblo La Vega, no hay una cosa más, de lo que me haga sentir más orgullosa a mí que ser hija de mi padre y ser de La Vega. La gente lo sabe, porque yo aquí todos los días menciono La Vega. Y yo crecí en mi pueblo viendo al senador Euclides Sánchez Tavares siendo un hombre de mucho respeto. Siendo un hombre que no se prestaba dos periodos consecutivos como senador, diputado, alcalde de La Vega. Y lo tomo él como ejemplo, porque primero pude ver las diferentes etapas políticas. Director de la CAS también fue el señor Euclides Sánchez Tavares, el ingeniero. Y yo nunca vi este tipo de shows con nuestro senador en La Vega. Pero tampoco vi hace unos años que nuestros diputados se vieran involucrados en este tipo de dimes y diretes en un momento donde el partido revolucionario moderno no lo necesita. No puede darse el lujo el PRM en este momento estando en su gobierno, de que la noticia, como lo dijo Esteban ayer, que yo lo comentaba fuera del aire, la noticia era la renuncia del diputado del PLD. Se va un diputado del PLD y no se va solo, se lleva mucha gente. Y según informaciones se van a seguir yendo gente del PLD. Y empaña esto, que es beneficioso para el PRM, porque en el PRM la senadora Faride le responde a Sedeño porque tenemos a Antonio Taveras en una trifulca, una situación de Twitter, con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. No es el momento, PRM, para ustedes ponerse en esto. No es el momento. Están a boca de jarro de unas elecciones internas. Ya se decidió el método. Guarden las formas. Guarden las formas. Y por eso yo digo, ¿cuándo voy a volver a ver como joven a los honorables diputados y senadores comportándose como honorables? Reclamando sus derechos y reclamando no estar de acuerdo, porque no podemos pedir que allí todo el mundo esté de acuerdo con todos, porque sería una locura. No sería mundo ni siquiera. Pero sean estratégicos. La oposición está feliz viéndolo a ustedes mismos, tener situaciones con ustedes mismos. No es el momento para que el PRM, mientras el presidente de la República está tomando decisiones importantes para paliar la situación, la crisis que tenemos, el tema de la comida, ustedes se están matando dentro. No es el momento. Dejen eso a la oposición o peleen con la oposición, pero no peleen entre ustedes. No es el momento.